El Mangú de la Mañana es tan internacional y tan influyente en otras playas que los candidatos presidenciales de Estados Unidos no visitan. Definitivamente, vamos a dar la bienvenida acá en el Mangú, nada más y nada menos que a la candidata por el Partido Demócrata Estadounidense, Kamala Harris, y por el Partido Republicano, a Donald Trump. Welcome, bienvenidos a ambos. Muchísimas gracias. ¡Buenos días, Dominican Republic! Gracias a mi público dominicano que está aquí viéndonos en vivo. Muy importante, voten Rojo Maga 2024. Voten Demócrata, no voten Rojo, porque Rojo no está para los derechos de los dominicanos. ¡Camala, deja tus mentiras, Kamala! ¡Deja tus mentiras! Como que te peinaron mucho hoy, como que te peinaron demasiado. Ese es mi Rubio, eso es Rubio, Rubio, que está aquí no teñido. Yo quería preguntarle eso, Presidente Trump, precisamente. Seriamente quería saber si había un cambio de look, si era parte de la estrategia, si eso era parte de sus planes, los planes que iba a implementar en caso de usted ganar, tener el cabello de una manera diferente. Peinado, peinado. Bueno, le meto, tengo que decir que este peinado viene de que a veces pienso mucho en China. ¿En qué? Y me siento mal. China. China. Que es un país que tiene a todo el mundo un poquito atrasadito. Lo que pasa es que la loquera lo tiene al pelo eléctrico. Ninguna loquera. ¡Camala, entiende! ¡Claro que sí! Las mentiras tienes que pararlas. Claro que sí, no inventes, ¿ok? Para las mentiras. Ya. Mentiras. Quiero conocer de ambos precisamente su opinión en base al voto latino. Oh, latino, hispanic, amazing people. Amo a mi gente latina. ¿En Puerto Rico? ¿Puerto Rico? ¿En estos días Puerto Rico? Puerto Rico. Ah, esa cosa yo no, yo no conozco a ese señor. Chistes malos. Malos chistes. No me gusta. El voto latino va a ser muy decisivo en esta próxima. Camala, por Dios, no sabes ni sabes de dónde eres, Camala. Cállese, anaranjado. El voto latino va a ser muy importante en esta próxima elección. Va a ser uno de los más definitivos porque la población latina en los Estados Unidos ha crecido bastante. Especialmente la diáspora dominicana en Nueva York. Tengo dos preguntas, tengo dos preguntas. La primera es, ¿quién les enseñó a hablar español? ¿Cómo aprendieron? Bueno. Yo tengo muchos amigos en Washington Heights. Yo déjame decirte que yo aprendí español de dos vías. Tengo unos amigos muy buenos, Cristo Rey, like dance, and they told me how to dembow. En Casa de Campo. No, and I like also people that le gusta mucho golf. Golf Punta Cana. Pero hábleme de nuevo de Cristo King. Cristo Rey, Cristo Rey, dama. Cristo Rey es lo que hace que se mueva sazón. Mi gente dominicana me hace aprender a bailar. Oh, wow. Importante. Pero entonces, mi otra pregunta, me parece muy bien. Ya entiendo por qué. Yo gané el Pensilvania. Yo quisiera saber, candidatos, candidatos, ¿qué propuestas ustedes traen, así unas propuestas serias, para su gobierno, en caso de ganar cada uno? Yo tengo propuestas de ayudar a la mujer latina a ser más independiente, ayudar y tomar iniciativas para que la mujer pueda echar hacia adelante profesionalmente y darle becas. ¿De dónde leíste eso, Kamala? Eso me lo inventé ahora. Ah, importante. No, no, no. Si yo soy elegido presidente, pocos impuestos, dominicano, mío de lo mío, less immigration. That is such a lie, Trump. Don't even. Oh, my God. Because perros eating the dogs and eating the kids. Oh, shush. That is a lie. It's just mentira. It's just mentira. Mr. Trump, mi última pregunta de la tanda. Usted le hizo algo a la hamburguesa, que después de que usted pasó por ahí, como que la gente andaba malo del estómago. Una bacteria, o elcherichia coli. No le podría decir. No le podría decir. Le digo la verdad. Dígame la verdad. Creo que sí. Un poquito daño. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Yo pensare que la comida dominicana es mucho más saludable. Como en Mangú. Como en Mangú. Que sabes tú de dominicana, tú eres jamaiquina, Kamala. Ay, es jamaiquina. Deja las mentiras, Kamala. I am American Trump. Oh, come on. You are not American. You are not from here. Ay, Dios mío. We need to close the borders. Ay, Dios mío. Dejen las cosas. Pongámonos aquí. ¿A dónde va? Pero, mister, se va a llevar los candidatos. ¿Qué pasó, José Luis? ¿Qué pasó? ¿Qué tienen que irse a los parámetros electorales? Tienen que irse a supervisar. Gracias a Kamala.